Hola, son tortas de polvorón y almendra lo que hacemos hoy. En un robot de cocina vamos a poner unos 150 gramos de azúcar y 3 gramos de anís verde o matalauva. Y lo vamos a moler muy fino, lo más posible. Esto es azúcar glass o azúcar impalpable, que le llaman. La mezcla será entonces entre el azúcar y el anís verde y la matalauva, quedará muy bien íntegra. En un bol vamos a poner 200 gramos de manteca de cerdo, si es ibérico mejor, pero si no, no pasa nada. Y verteremos en él el azúcar. En el mismo recipiente de antes, sin limpiar, no hace falta, molemos 125 gramos de almendra, que queden de grano grueso, como se va a ver. Hay una parte que está más fina, pero si después queda el grano grueso, queda muy rico cuando se come, encontrar los trocitos de almendra. Lo mezclaremos bien y le añadiremos la harina en dos partes. Son 300 gramos, pues se lo vamos añadiendo poco a poco. Primero una parte y mezclamos ya con la mano, en este caso, hasta que vaya formando una pasta más dura. Y luego la segunda parte. Si vemos que se ha quedado un poquito blanda, pues le echaremos algo más de harina, porque las harinas también son distintas según la parte del mundo en que estemos. La consistencia de la masa tiene que ser como la que se ve, de manera que cuando metamos los dedos, como hacemos ahora, podemos ver la estructura, que es muy compacta. Lo meteremos una media hora en la nevera y pasar a la media hora, como se ve, está más dura. Vamos a taparla con otro papel de horno y entonces la vamos a amasar, que quede de un grosor como de medio centímetro. También esto puede ser al gusto. Si nos gusta más gruesa, la dejamos un poco más gruesa. Si nos gusta más fina, más fina. Dependiendo si luego en la boca queremos que esté más crujiente o que esté más blanda. Más gruesa si la queremos más blanda, más fina si la queremos más dura. Ahora, aquí ya vamos a ir con esta media luna que he cogido yo, vamos a ir haciéndole la forma. La vamos a ir despegando, se puede hacer porque está fría la masa, los recortes que nos vayan quedando. Volveremos a amasarlo, volveremos a meterlo en la nevera y luego volveremos a darle forma. Al horno, unos 20 minutos a 180 grados. Pasado ese tiempo y aún en caliento, le vamos a poner el azúcar glas o impalpable porque será el momento en que esto prenda en las tortas.